Muy buenas, en el vídeo anterior rompemos el último sello para poder acceder a la prisión de las arenas donde nos enfrentamos a Izdaha, una vez derrotada accede a ayudarnos a salvada Hassan, para ello debemos invocar a cuatro guardianes celestiales, seguimos con la décima parte de Princes Persia de Lost Crown, y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta al canal suscríbete y dale a la campanita Vale, antes de seguir con la misión principal con invocar al siguiente guardián No sé cuál elegiré, este es el del este, aquí está el del norte Este es el del oeste Vale, antes de eso voy a intentar quitarme de encima algunas cosas que no podía acceder y que ahora sí puedo Con el nuevo poder, con el doble salto Aquí, por ejemplo Vale, a ver, lo que pasa es que ahora hace falta llegar Podría ir No hay cerca ningún transportador, el más cerca es este No quiero volver a atravesar todo este jaleo Así que quizás sea mejor ir por arriba Uy, casi me caigo Ese no creo que vuelva a subir No puede, ¿verdad? No, no puede subir Y se mata él solo La verdad es que podría estar mejor programado esto, ¿eh? Si no No, no No, no 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 ¡Gracias! Vale, aquí tengo un árbol que lo voy a usar. Sí, y ahí voy a seguir. Sí. ¿Puedo seguir cómo? Me supone que puedo seguir. No hay ningún muro, no hay nada. ¿Por dónde? Vale, por aquí. Ah, me llevo la bomba esta por si acaso. No hay nada. No hay nada. Vale, es por arriba. Aquí no. Sí. Menudo lío. Es que este sitio es un jaleo. Un transporte por aquí. Por esta zona vendría bien. Y no haber puesto uno aquí y otro aquí. Es que están al lado. ¿Para qué necesitas uno aquí y otro justo al lado? Repártelos mejor. No hay nada. ¿Está cerrado? ¿Es alguna manera de abrirlo? ¿O es así simplemente para que tenga que ir por arriba? Vale, ya estoy cerca. No, no se puede ir por arriba. Aquí. Vale, antes no podía llegar. Ahora con el doble salto, sí. No, vale. Hay que pegarse a la pared de la derecha. Ah, no llego. Ay. No. Es eso y luego un salto. Ah, venga ya. Tiene que haber algo interesante ahí. Si no... ¿Por qué te lo ponen tan complicado? Cuidado. Ah... Diga ya, es que no me puedo parar en ningún sitio. No me puedo parar en ningún sitio. No hay sitio para descansar. No hay sitio para descansar. la moneda este puedo descansar y me llevo la moneda espero que si me matan aparezca aquí tras este lo veo difícil si, menos mal vale no sé si hay que ir por arriba me parece y el doble salto no, no pude hacer ese, el segundo salto no lo pude hacer venga ya, ahora estoy cometiendo fallos en cualquier sitio no, no hace doble salto entonces no puedo pasar eso por arriba tengo que ir por la derecha no queda más remedio que ir por la derecha y hacer esto a ver y ahora por qué no me sale como lo hacía antes, para qué ah sí no No. Ahí, casi. Vale, lugar para descansar, creo que si me mato aparezco aquí. Claro, es que puede mirar hacia arriba, pero no hacia abajo, así que no sabe lo que hay abajo. No. No. No llego, ¿cómo llego hasta ahí? ¿Cómo llego hasta ahí? No llego hasta ahí. Y un pétalo, ¿verdad? Vale, solo tengo uno. Pero bueno, lo hice. Esto está hecho. Elimino. Vale, ahora voy a mirar esta parte, que sigue habiendo un atajo que no he activado. Y al árbol. Vale, ahora voy a mirar esta parte. Vale, y está abajo, está por aquí. Vale, voy a mirar esta parte. Vale. Vale. Vale, me lo marco como un atajo, pero no sé abrir esto. una palanca en algún sitio una bomba vale pero la bomba no sirven ahí a este es el atajo ss pues ya está listo esta parte también esto es a esto es abrir creo que creo que ahí me aparece el de los fragmentos de luna pero creo que el de los fragmentos de luna hay que ir en orden el orden que te dice aquí dice reúnete con el recolector lunar en el foso de las arenas eternas o sea que el siguiente en el foso de las arenas eternas donde estoy ahora porque no me aparece entonces aquí el el recolector no lo he visto aquí es raro llegar menos ya que estoy cerca voy a ir aquí a ver luego haré teletransporte hasta aquí para mirar qué es esto que no me acuerdo y en teoría el foso de arenas eternas estaría terminado por completo aunque faltan cosas de falta una moneda dos arenas y dos dos cofres a saber dónde están pedazos de la es aquí donde debería aparecer el el que recoge los fragmentos o por aquí, por esta zona esto no se destruye con una bomba, ¿verdad? no vale, el pájaro me está diciendo algo aquí ¿y ahí qué? y yo ya subí por ahí yo esto ya lo hice me sigue diciendo que aquí hay algo no 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 pero no me marca dónde vale, voy a bajar usar el transportador hasta aquí y mirar qué es esto ah, ahí me marca no puedo salir de aquí este es el de la el de la luna de los fragmentos amigo el día que a ver ya sí el día que de Eizdaha ningún mortal había caminado nunca por las llanuras de Fars pero esto ya lo leímos ningún rey ni reina había proclamado todavía el trono de Persia esto ya lo habíamos leído a ver, ¿dónde está este? ah, estaba dentro del el destino de cada uno se cruza con el de los demás que todos estamos conectados pues no lo había pensado si estamos conectados tengo que ser sincero contigo no veo estos fragmentos de luna ten fe la auténtica luna brilla para ambos ¿podemos continuar? el silencio lamenta la pérdida de la auténtica luna el viento y los susurros nos dicen dónde se encuentra el siguiente fragmento lunar vale, se actualiza, ¿no? actualizamos la misión y el siguiente sitio es la torre del silencio vale, ahora ¿dónde está? ah, es que estoy cerca ah, mira ajá y ese es el otro lado ahora sí, ya está esto lo puedo quitar resuelto vale, ahora voy a ir a bueno, primero tengo que mirar cómo se llama camino del centinela es este primero el árbol no es por aquí cómo llegué hasta arriba subiendo por la arena ¿verdad? no ah, no podía llegar ahí pero ahora sí puedo con el doble salto sí puedo creo ah, no ni por el doble ni con el doble salto vale este problema no sé cómo resolverlo es un problema lo mejor es que no se puede ir por ahí se puede ir de alguna manera sí sí no 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 Y también puedo subir. Me estoy metiendo porque por donde no le voy. Es que no tengo que hacer esto. No tengo que hacer esto. Vale, lo siguiente que puedo... Creo que mira, con las 4200 cristales que tengo y las dos los dos lingotes voy a volver al refugio. Y creo que ahí sí ya puedo llegar. Vale, otra cosa resuelta. Voy a quitarlo de aquí. Eliminado. Tengo 3 lingotes. A ver, ¿qué me vende esta mujer ahora? Eficiencia de poción más 3. No me hace falta ahora mismo. Voy a mirar. ¿Qué amuletos tengo? Este. Voy a mejorar la voluntad de Rostam. Porque los demás ya los tengo mejorados. Sí. Bienvenido. Vale. Puedo mejorar el arco. Que me vendrá bien. Mira, por 2 lingotes y 500 cristales. Venga. Dale. Aumento moderado de daño de arco y de chacra. Hace falta 3 lingotes el siguiente 3 lingotes y 1000 cristales. Puedo... Esto sí, lo voy a hacer. 5 flechas más en el carcaj. Y ahora tendría 20. Y otra más. Mira, 25. Con 500... Bueno, espera, espera. Antes voy a ver... Ahí está. Este, voluntad de Rostam. Más 1, 460 cristales. Venga, dale. Aumenta moderadamente la potencia de los ataques con espada estándar. Y con un... Tengo 16 monedas y con 920 cristales. Dale. Ahora aumenta... Aumenta en gran medida la potencia de los ataques con espada estándar. Y ya está. Bueno, no. 500 para... tener 25 flechas. Vale, me faltaría dos lingotes más para mejorar el arco a más 3. Bienvenido. Vale, ya... Creo que es el máximo de pociones que puedo tener. Ya las tengo. Y voy a comprar esto. 1200 cristales y una moneda. Eficiencia de poción más 3. Aumenta en gran medida el efecto curativo de las pociones. Podría comprar una moneda que no me hace falta. Este no está mal, el del Robux Test. Pero bueno. Vale, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué es esto? ¿Y esto? No lo sé. Ya que estoy aquí voy a mirar. Ah, ahora sí puedo llegar ahí. ¿Dónde voy a llegar? No sé dónde va esto. Vale, hasta aquí. Y ya está. Ya no se puede subir. Por ahí tampoco. No. Hasta aquí. Vale, pues esto eliminado porque ya sé qué era. Voy a ir ahí. Aquí. el árbol. El árbol. Y creo que es un doble salto también. Vale. Para llegar a esta zona mira, es una zona entera nueva, ¿eh? Solo se puede llegar con el doble salto. Pues nada, voy para allá. ¿Qué más me quedaría? Esto no. Hay otra zona de doble salto. Esto me gustaría saber por qué algunos si los abro y otros no. Ya sea por lo de los tres golpes. Esto está cerrado. No queda mucho, ¿eh? Aquí. Aquí podría ir. Aquí también. Y aquí también. Todo esto son de doble salto. Y aquí también para llegar al... A este. Al guardián del este. Ahora con un doble salto sí puedo atravesar la ola esta congelada en el tiempo. Vale, pero primero antes de ir al guardián. Mira, por ejemplo a este guardián no creo que pueda acceder a no ser que consiga ese poder. Esa habilidad. Esta sí puedo. Ahí sí puedo llegar. Doble salto también. Vale, pero voy a ir por orden primero a ver dónde estoy. Ya me he liado. Estoy aquí. Ahora sí puedo llegar. para arriba. Para arriba, nada. Vale, ya toda esta parte es nueva. No creo que me dé tiempo de pasarlo por arriba, ¿no? va a ir va a ser por el centro. No, sí se puede pasar por arriba. Sí que se puede. vale, podemos ir por arriba o por la derecha y conectamos con esta parte. y dejaré la parte de arriba para después. Primero conecto esta parte creo que sí puedo volver. se puede pasar para arriba. ¡Gracias! Más ¿Y este? ¡Hala! ¡Ese no lo habíamos visto hasta ahora! ¡No! ¡No! ¡Ese es imparable! ¡Vale! Aquí Atajo Otro amuleto Talismán helado Reduce ligeramente la duración del efecto de congelamiento Vale Y este es el atajo Y conectamos en la parte de abajo Nada más Ahora esta parte de aquí Entramos ya en el árbol de Soma Coleccionable La coronación de un rey divino Oh, Ajura Mazda Que tu gracia, que tu gracia divine bañe esta tierra bendita al igual que el tapiz de la creación refleja tu omnipotente benevolencia El Simur El Simur, una de tus magníficas obras, gobierna el mundo como árbitro del destino Eligiendo a los monarcas de nuestro reino Pues solo el linaje real no garantiza la legitimidad divina El Simur lo creó este Ajura Mazda Que será un dios, supongo Vale Esta deidad majestuosa descenderá y se posará en el hombro regio para transmitir su mensaje Eso ya lo habíamos leído antes Símbolo de tu aceptación Oh, grande y sabio De tu designio De que el elegido represente el poder divino de su carne mortal O sea, se supone que el Simur elige el siguiente rey Que es como si fuera la representación en la tierra de este dios Vale, así en ese rito consagrado se decide quiénes serán nuestros soberanos A través del toque sagrado del Simur, su destino queda señalado eternamente Vale, ahora sí puedo subir Puedo hacer esto y puedo subir Y esto queda enlazado Con esta parte que antes no podía llegar y ahora sí Vale, pues todo esto ya estaría Aquí, por ejemplo Nada, esto nada Pues esto ya estaría Vamos a seguir por arriba Vamos a seguir ¡Gracias! Vale, yo puedo ir por allí, por la derecha Primero por la derecha Bombas Vale, tiene que haber algo Bueno ahí, ¿eh? A ver Creo que Desplazamiento por el aire Luego salto hacia atrás Me engancho a la pared Y salto por encima Vamos, pero eso es Una locura, ¿eh? Vale, lo voy a probar Y volver ¡Guau! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡A la primera! Una moneda es lo que había A ver, creo que voy a necesitar Alguna bomba Genial A ver Vale, más arriba No creo que haya nada Hay un árbol No me da Vale Vale Ya lo hemos leído antes El que creó esto El que creó esto Estaba como una cabra Incluso la gente Que estaba creando esto Dice ¿Para qué necesita Tantas trampas? Pero estaba como una cabra Así que Se volvió loco A poner trampas No hay más trampas Vale Podemos seguir Uy, casi Es complicado, ¿eh? No, no, no No te caigas No llega Ah, vale No hacía falta ¿Qué es eso? Eso Ah, tengo que volver a empezar No, doble salto ¿Me puedo quedar aquí? Vale Salto simple Desplazamiento Segundo salto Para engancharme ahí Y luego saber Lo que hay arriba Abajo no hay nada A la derecha Arriba no hay nada ¿Qué rápido van estos dos? Ah, vale Ya empezamos A ver Si me sale esto Me está diciendo Que ese no me da No me da Cuando estoy aquí Pero si me da Ahora cuando cambie Ahora puedo cambiar Jaleo Jaleo Qué lío Este no me da Ah, sí Al revés Sí que me da En ese caso Sí ¿Y por qué aparezco aquí? Había sitios arriba Donde podía descansar No No, no, no No, no Ah, no llegaste Sí Sí Ya no llega Vale Vale, yo creo que es mejor No Tengo que hacerlo así Es que va muy rápido Y son dos No me dio tiempo Vale Vale Entonces Es saltar Esto es un rollo Es saltar Así en el aire Hacer esto en el aire Y mientras esto en el aire Cambiar De dimensión Para poder atravesar Todo esto Y luego volver a cambiar Para aterrizar En la parte izquierda Me van a matar Esto es una locura Y ahora lo mismo Vale Vale Todo esto es muy loco Ahí hay algo Un cristal Hay un árbol Un árbol Vale Vale Por arriba puedo ir No se puede atravesar No se puede atravesar Vale Y esto me conecta ¿Con qué? ¿Qué zona? Por cierto Esto que está aquí No me acuerdo Si esto que está aquí Es que no podía subir O es otra cosa Tenía que haberlo eliminado Antes Ayuda alta Este Y esto va a conectarme Con esta parte Venga Vamos a probar ¿Qué ha pasado? ¿Para qué me están Apuntando? ¿Quién me está apuntando? ¿Quién me está apuntando? Mándalo Mándalo Uf Menos mal que hay un árbol aquí A ver, entre ir cambiando de fase e ir parando todas las flechas, o intentando que no te den los pinchos que hay por debajo. A ver, te voy a quitarme de encima a esta gente. ¡Ah, no! ¡No te caigas! ¡Qué pasada, qué pasada! ¿Puedo matarlo? ¿Qué pasa? ¡Uf! ¡Qué locura! Esa parte es complicada, ¿eh? A ver... Por eso está el árbol ahí. Es esto. ¡Ah! ¡Ah! Me libro de ella. Falta algún otro. ¿Dónde estás? Ahí estás. A ver si puedo... Sí, me puedo poner ahí encima. Vale, creo que eso lo se abre desde abajo. Vale, ¿y qué es esto? ¿De romper? No. No sé lo que es. Voy a marcarlo. Hola. Otro de los guerreros, ¿verdad? Tiene escudo. Muy bonito. A ver quién... A ver quién... A ver cómo puedo hacer para... ¡Hala, hala, 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 hala! Y se da la vuelta. No puedo atravesar el escudo. No puedo atravesarlo. No puedo atravesarlo. O sea que es por arriba. Y todos los golpes son imparables. Mira. Ya está. Buen golpe. Ese campo de energía... Por arriba no puedo ir. ¿Por aquí? Sí. Creo que eso es para no llevar nada. Para no matarlo con una bomba o algo así. ¿Y eso cómo se atraviesa? No. Engallado. Engallado. Qué locura. Llegué. Y no tengo curación. No tengo pociones. Tenía que haber ido antes... Bueno, por lo menos conecté las dos zonas. Ah, y aquí arriba... Por ahí no podía subir. Hay un árbol ahí. Creo que ahora sí podré llegar, ¿verdad? Mira, un poquito más de vida. No, 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 no Ahora este. Me va a matar. Da mi vida, algo... sí, un poquito de vida. Lo que debería pasar de esta parte. Intentar llegar al árbol. Espero que no sea complicado. Ah, me acuerdo de esto. Pero... Ahora con el doble salto no creo que sea complicado de llegar. No es tan complejo, ¿no? Porque abrí esto, claro. Y el árbol lo tengo cerca. Así que llegó, mira. No. 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 Primero los arqueros. y ahora este a y sigue yo pensaba que sólo sería la parte de arriba de esta habitación de esta estancia pero no hay un camino por ahí i otro mulet o no no a fragmentos de memoria otro árbol y esto me lleva a donde a ver esto ya lo conecte esto también es un doble salto así que conectará con con esta zona esto conectará con esto y luego mirar en la parte de arriba de aquí a lo mejor se puede subir por arriba y aquí también aquí aquí sí que hace falta el doble salto también nada toda esa zona es la que tengo que hacer a ver si quito esto donde me lleva oh 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 vale ahí llega pero aquí no vale me puedo subir ahí y tengo que ir activando y desactivando rápidamente para poder atravesar eso más rápido esto es un atajo vale vale ya sé cómo se atraviesa puedo llegar al árbol por aquí sí uy casi uy por arriba también se puede ir no no a eso abriendo el atajo que está arriba no me da el tiempo rápido hay que ser mucho más rápido hay que ser mucho más rápido seguro de que sea así a lo mejor hay que saltar y eso y esto lo mismo genial muy bien esto se abre por el otro lado bajar yo creo que aquí hay algo por eso se puede bajar ¿no? creo que ahí hay algo ah el atajo la ciudadela del conocimiento le damos la bienvenida visitante en busca de sabiduría a las puertas sagradas de la ciudadela del conocimiento cuya grandeza hace brillar a persia más allá de su frontera perderse en el laberinto de los archivos sagrados y sucumbir a la intoxicación de saber es el privilegio del hombre sabio aprenderás religión ajura mazda creador de todas las cosas es el guardián del orden cósmico y el defensor de dios contra las fuerzas del mal no olvidemos que en el ocaso de su existencia terrenal todas las almas se someterán a su juicio las justas serán recompensadas y las malvadas castigadas a través de la astrología los misterios del cosmos se revelarán ante ti conocerás y adorarás a Tasheter Penant Sabe Satevis Haftoran y los guardianes celestiales que velan por nosotros creo que los guardianes celestiales son los que tenemos que activar los cuatro los del norte este oeste y el sur tal vez entiendas sus acciones y la influencia que tienen en nuestros destinos la geometría disciplina sagrada te enseñará la medida de nuestro mundo comprenderás la armonía y las proposiciones divinas que se esconden en todas las formas y estructuras desde una telaraña matutina a los meandros de un río hasta las espirales cruzadas de las piñas del monte Damaban las matemáticas el idioma universal de la verdad te guiarán por el secreto de los números aprenderás los fundamentos del álgebra cuyo origen se halla en Corasmia con tu corazón percibirás su belleza abstracta la medicina persa es la más avanzada del mundo conocido se divide en tres disciplinas la medicina que se practica con cuchillo la que se practica con hierbas y la más beneficiosa de todas la de los conjuros sagrados la filosofía madre de todas las ciencias te ayudará a explorar los fundamentos de la realidad y el sentido de la existencia tal vez descubras que esas preguntas eternas son frutos más nutritivos y duraderos que sus respuestas que se marchitan nada más recogerlas como las amapolas le damos la bienvenida visitante a este santuario de conocimiento que las enseñanzas de la ciudadela iluminen tu camino pues no es a ver esto conecta pero si me tiro no puedo subir esto es para volver ¿verdad? genial a ver hacia arriba no no ¿en serio? no entiendo con qué se ha dado no salté ni nada ¿eh? se golpeó con el propio giro si quiero ir para ese lado para la derecha no tengo que cambiar hacia la izquierda sí pero no sé lo que habrá hacia la izquierda una moneda vale o sea todo el jaleo es porque hay una moneda ahora por aquí voy a conectar con esta zona no puedo esto lo puedo desactivar ya no sé si puedo yo creo que sí que puedo subir sí, sí desde aquí desde estas escaleras puedo hacer esto y esto ahora sí esto es porque quiero activar el arma bueno activar curarme ay ir por arriba no sé si se puede ir por aquí no 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 sí no ay casi no no hay nada por arriba vale esta parte ya la habíamos visto listo grabado y con toda la vida y ahora sí seguir por aquí lo marco para saber cuando consigue ese poder saber que tengo que volver vale no se puede seguir te obligan a tener este poder para seguir por aquí te obligan a tener este poder y por arriba vamos a probar por arriba por esta zona bueno yo ya llegué arriba atravesé esto así que si antes lo hice ahora también mucho más fácil mucho más fácil pero hasta aquí no podía llegar no 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 ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Hala! ¡Hala otra vez! ¡Me pillaste! ¿Bloquea bien? No sé por qué no pude bloquearlo. Otro árbol arriba. ¡Uh! Cuidado con este. Y con este. ¡Hoy! No le doy. La grandeza del rey Darius. Darius rey de reyes fue elegido por el Simur. Darius rey de reyes representa la voluntad divina. Su palabra es ley. Darius rey de reyes avanzó las fronteras del reino. Darius rey de reyes acogió a eruditos de todas las disciplinas entre estos muros. Darius rey de reyes armonizó los pesos y las medidas para facilitar el comercio entre los pueblos. Darius rey de reyes cartografió la tierra, el mar y el cielo. Darius rey de reyes construyó carreteras de un extremo a otro del reino. Darius rey de reyes trajo paz y prosperidad a todo el reino. Que la sabiduría del rey Darius ilumine para siempre al pueblo persa. Así puedo subir por ahí es más fácil de matar a estos dos. No lo maté. Genial. Genial. Y ahora me mato, ya verás. Ay, no había visto eso. Ay, no había visto eso. Vale. Y esta blanca. para qué sirve esa blanca ya no se puede activar más o sea que tiene que ser algún tipo de si alguna puerta de estas que sólo se abre una vez se quedan abiertas lo conecta con la parte de arriba creo arenas arenas como se abre eso ah 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 ¿qué es lo de este sitio, eh? ¿Tiene árbol ahí? Vale, voy a dejarlo. Esto conecta con otra zona. Voy a primero mirar esta zona central y luego llegaré por el resto. ¡Gracias! Otro amuleto. Hoja del vacío. Lanza en la dirección del ataque una onda de energía que causa un poco de daño. Árbol. Y esto sigue, ¿eh? Llevo aquí demasiado tiempo. Sola. Esperando. Tantos ruidos extraños. Conocí al rey anterior, a Darius. ¿Cómo era? Muy distinto a Darius. Le gustaba la guerra. Tengo entendido que el rey Darius era un gran estratega. Sí, pero no disfrutaba de la guerra. Los tratados son más poderosos que las lanzas. Sigue subiendo. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora son dos! ¡Anda que no me costó el primero! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Espérate que a lo mejor se destruyen de un solo golpe, ¿eh? Solo hace falta... No, pero no son tan complicados. Y los pilla sin el escudo, claro. El problema es el escudo. ¿Qué termina esto, eh? Esto, claro, por aquí puede que... Bueno, no, no. Está demasiado lejos. No creo que desde aquí podamos llegar al... al guardián. Mira. Ahora veremos cómo es el mapa de esta zona. Préstame tu ojo del errante. Añadiré la información que he recopilado de esta zona. Y que llega. Pero llega desde abajo. Llega desde aquí. Vale. Y desde aquí también. Ah, no. Esto es para salir. Esto es para salir. Vale. También vemos que aquí termina todo. Vale. Pues nada. Este lo voy a dejar para más tarde. Ah, mira. Y aquí también se llega a otro guardián. Desde la ciudad alta llega a dos guardianes. Esta parte... Esta parte de aquí está separada. El guardián está cerca, eh. Creo que voy a ir ahí. Pero primero por abajo. Primero esta parte de la zona. Voy a bajar. Ah, no me hace falta el árbol porque ya... Tengo toda la... toda la vida. Habría que ver por aquí y aquí también. Esto se abre por el otro lado. Aquí hay otra palanca que no había visto antes. ¿Para qué servirá la palanca? Es lo que abre la palanca. Ya abre por el otro lado. Tengo que seguir bajando. Es por aquí. Por aquí se entra aquí. Haces el... el atajo hacia esta zona superior. Conecta con esta parte. Puedo ver hasta aquí que no sé lo que será esto. por aquí son no sé si abajo había pincho o algo aquí sí, había vale, por aquí no se puede saltar no se puede subir arriba y esto, ¿por qué no lo había recogido antes? coleccionable instrucciones de nuestro maestro el príncipe Hassan ha muerto Sargon lo mató huyó con Anahita se unió al bando de su mentora no puedo hacer mucho sin vosotros pero juntos podemos restaurar Persia Sargon no debe interferir hay que detener a Sargon y a Anahita sea como sea no puedo ¿cómo es que yo llegué ahí? o sea que solo se puede acceder con esto con este poder eso significa que solo puedo acceder por arriba aquí no aquí tampoco solo por arriba si se puede a lo mejor también está cerrado y solo se accede por el otro lado y la única manera de llegar a este guardián es teniendo el poder este poder habrá que probar tengo que volver a subir otra vez así 병 ¿vale? es lo a br a ¡Gracias! Lo de las palancas... Puede que haya más. ¡Ah! ¡Ah, abren esto! Esto es lo que abren las palancas. ¡Ah! 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 Llegué. ¡Suscríbete! 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 Me regrabo aquí... y ya estoy. Aquí estaba la niña Y ya no está, ¿verdad? Ya no está Arriba se puede llegar Aquí también Aunque parece que no sirve para nada No creo que se pueda subir ahí Necesito dos saltos para llegar Así que no puedo hacer el último salto hacia atrás No llega Otra vez el anciano Será para después Tiene que ser la misión principal más adelante Así que eso se queda ahí Vale, todas son bloqueables Por lo que parece La alta este Se supone que se puede acceder desde abajo Hay que saber cómo se abre esto ¿Y esto qué es? Esto Es algo de energía Que va enganchado aquí O algo ¿Lo puedo llevar? Me lo puedo llevar Ah, vale Ah Pero necesito más Y lo quito Se quita Vale Vale Hay alguna manera Sí Vale Vale He entrado En... ¿En dónde he entrado? Me lo dice Y hasta aquí no puedo seguir Lo memorizo Parece que esta parte Nada Ah Te va a abrir con esto, ¿no? No Son amarillos Pero no les puedo hacer nada Se pueden bloquear Pero no les hace un contraataque Ya no puedo volver ¿Ves? No le hace contraataque Aunque es amarillo Debería En teoría Debería hacer contraataque Vale No se puede volver Por ahí no se puede volver Por aquí nada Tengo que bajar Ah, mira ¿Dónde está el...? Poco que podré llegar ¿No? Bien Llevo esto Lo coloco ahí Lo mismo Toda esta zona Sin ese poder No puedes acceder a ella Ya Ya ¡Gracias! Vale. ¿Aquí no había estado todavía? No. Me parece mucho a la habitación anterior, pero no había estado todavía. ¿Ahora qué? No, no llega. A ver... No. 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 No llega. Al de arriba no llega, tengo que pasar por medio. y llegar hasta el que está a la derecha. ¡Uf! Vale, ya vimos antes que cuando recoge un objeto puede volver a saltar. Así que creo que esa moneda pues no, no puede. Pero yo lo hice una vez. Es que si no, no sé cómo se puede recoger esa moneda. No. ¿Cómo se puede recoger esa moneda? ¡No! ¡No! Ah, vale. Con eso va a ser. Es que no puedo estar aquí sin... Tire ese poder. Creo que no puedo estar aquí. Toda esta zona, primero conseguir el poder. Vale. Creo que la que sí puedo conseguir... Es esta. Porque me hace falta el doble salto para la ola. Pero claro, yo quería antes terminar... No. Terminar con los lugares donde me hace falta un doble salto. Esto no. Tampoco. ¿Ves? Todos esos lugares hacen falta... Hace falta el nuevo poder. El que sea. Un gancho, seguramente. Será algún tipo de gancho. Ahí sí. Ahí sí puedo llegar. Y ahí también. Vale, pues voy a ir para atrás. ¡Uy! Ahí no sube, no sube. Ahora sí. Vale, a ver... Voy a llegar aquí, ¿no? ¿Al transporte o no? No, no me hace falta. Bajar. Por aquí. Cuando te tiras al vacío, nunca sabes lo que puede haber abajo. Vale, esto ya lo habíamos visto. Se abre por el otro lado. Vale. Vale, vale, vale. Ah, este es el ascensor, ya me acuerdo. Creo que me haga falta, ¿no? Voy a activar este árbol, la que está aquí al lado. Voy a activar este árbol. Voy a activar este árbol. Voy a activar este árbol. Vale, dice que aquí hay algo. Voy a activar este árbol. Difícil es apuntar aquí. Voy a activar este árbol. Voy a activar este árbol. Se abre. Voy a activar este árbol. Tendría que poder abrir. Tendría que abrir la palanca en algún sitio. Tendría que abrir la palanca en algún sitio. Tendría que abrir la palanca en algún sitio. Tendría que abrir la palanca. Ah. Tendría que abrir. llegar hasta ahí. Pero por aquí no. Por ahí seguramente sí. Ya tenemos otro coleccionable. Brazalete dorado. Dos tórtolas entrelazadas. Una presentación del amor del rey Darius por la reina Azadez. Arenas. Vale, pero aquí no hay ninguna palanca. 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 ¡Suscríbete! No sé si he leído esto alguna vez El sabio señor Ajura Mazda, creador de todas las cosas Este dios benevolente y sabio es un dios honra a aquellos que son puros de corazón Ajura Mazda controla todo el cosmos, así como los mundos intermedios de lo que existe y no existe No se puede subir por aquí No hay nada Ay, 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 cuidado Ahí arriba sí se puede subir Otro coleccionable Entrada del diario del alquimista 3 ¿Cuántos tenemos ya? Uno Uno y tres Vale, es que en la entrada del diario del alquimista 1 decía día 13 Y en el 3 día 13, 12 Ya no saben ni qué día estamos Estado de la investigación salvada No puedo fiarme de ninguna de mis versiones Vi algunas romper elixires, quemar escritos y gritar cosas sin sentido Pero parece que conseguí volver al momento en el que aún no había ocurrido la perturbación Puede que uno o dos días antes Es hora de volver a encarrilar el proyecto Debo matar a mi primera versión antes de que sea demasiado tarde y destruya mi obra maestra Sé que pronto me tomaré una tizana de soma Y lo que haré será añadirle veneno En nombre de la ciencia este proyecto no puede echarse a perder No sabemos qué proyecto es A ver Ah sí, sí, ya me acuerdo Necesito extraer azra de un árbol guac guac para incorporarlo en mi proyecto Claro, pero no podía porque el tiempo no podía mezclar las pociones Ah Vale Esto ya está ¿Y ahora qué? Aquí Aquí Esta parte no la he podido ver por eso Justamente por eso A ver, el árbol A ver Ahí Ahí Espera, aquí me está Ah, aquí hay algo Estatua rudimentaria Imagen de Chamros toscamente tallada Muestra la siguiente inscripción Para mi hijo recién nacido Es un juguete básicamente Vale Ah, ya me acuerdo Esto que estaba la mancha esta negra Yo ya había entrado ahí Vale Seguir subiendo hasta aquí ¿Puedo seguir subiendo con el ascensor? Sí ¿Puedo seguir subiendo con el ascensor? No 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 Vale Vale Con el doble salto ahora No me hace falta hacer todo el jaleo por aquí a ver si me sale esto tengo que hacer doble salto no 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 vale 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 para subir ahí no 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 vale esto va a ser súper complicado y si te lo marca en el mapa es que va a ser un puzzle seguro vale 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 como lo hago como lo hago como lo hago hay que poder hacer sin morirse si te muere no vale no no sirve no 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 такое Va, va, va A ver No me da tiempo Es que no me da tiempo Vale, por ahí Solo quería ver Si por ahí había algo Pero no Ahí que hay Puedo quitarlo Pero no sé lo que hay detrás No, no sé lo que hay No, no sé lo que hay No sé cómo lo hice Antes No, porque hasta ahí no llevo No, no sé lo que hay No, no sé lo que hay la clave es llegar hasta aquí teniendo un último salto claro en ese último de ahí no me puedo subir como lo hice antes, no lo sé no sé cómo lo hice un salto hacia atrás a lo mejor lo salto hacia atrás vale, ahora falta este ya hago dos saltos para el de la izquierda ya no me quedan saltos a no ser que llegue a la pared no creo que esa pared se pueda y al de arriba lo mismo no puedo vale, ¿y ahora qué? al de arriba no llega ya no me quedan saltos así que no puedo hacer nada y de un solo salto y desplazamiento no llega vale, ¿y ahora qué? y no puedo apoyarme en esa no puedo apoyarme en esa pared porque está llena de pinchos no no no, no, no a no ser a no ser voy a probar otra cosa no llego no llego si puedo dejar la copia ahí arriba y llegar a un sitio que esté salvo no puedo ir y volver y que hago y que hago y hasta ahí puedo llegar y hasta ahí puedo llegar no 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 es un solo salto no 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 es un solo salto vale, ¿y en la otra pared? en esta pared puedo llegar a esa uy, puede que sí puede que en esa pared sí espérate me tengo que necesito un árbol o está lejos no 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 al Gracias por ver el video.